Amigos de Xtraining, hoy nos está acompañando Ángel Ovalles, gerente general de las águilas Ibaeñas, una persona que yo conozco hace ¿cuánto Ángel? Alrededor de 20 años ya, saludos en primer lugar y saludos, yo te conocí cuando tú eras aspirante a cronista deportivo, aspirante a cronista deportivo y tanto tú como Alberto Rodríguez me dieron la oportunidad de ser un aspirante con posibilidades y no abandonaste rápido porque temprano comenzaste a trabajar en equipo de grandes ligas, recuerdo cuando empecé a trabajar con los niños yankees, tuve que abandonar la crónica, abandonar esos momentos pero la verdad que Dionisio siempre agradecido de ustedes en esos espacios que pude elaborar y participar y eso me sirvió de muchísimo aprendizaje también en mi vida Ángel, tú comenzaste como pelotero, fuiste un pelotero firmado por los nacionales de Washington ¿Eran nacionales estos? Exposo Montreal Exposo Montreal Cuando estaban a punto de cambiar para nacionales de Washington ¿Qué pasó con tu carrera? Definitivamente no produjo Dionisio, realmente no pude tener resultados ofensivos adecuados sí fui un buen jugador defensivo, jugué dos años en la Rookie League tuve por cuatro años en la organización de Exposo Montreal y más tarde, el último año que estuve ahí, fueron nacionales de Washington y fui dejado en libertad en los entrenamientos del 2005 que fue el año donde te conocí inmediatamente a través de ese año en el otoño de ese año pero realmente no produjo a nivel ofensivo adecuadamente y eso me costó, eso puso que mi carrera fuera bastante efímera ¿Cómo se da el paso, Ángel, de ser pelotero, aspirante a cronista comenzaste a trabajar en eso y luego pasar a operaciones de béisbol de un equipo de grandes ligas en la Dominican Summer League, como fue primero con los Yankees y posteriormente a lo que estamos viendo ahora que hiciste el salto a los cargadores de San Luis y la pelota invernal Tú sabes que cuando yo jugaba ese último momento siempre Arturo de Freitas, que fue mi dirigente Ismael Cruz, que fue quien me firmó me veían siempre posibilidades para ser coach o scout trabajar en alguna área del béisbol yo a veces decía, pero yo estoy demasiado joven, pienso yo, para esto entonces cuando dejó de jugar en el 2005, en la primavera recuerdo ese año en el otoño donde llego a donde Alberto Rodríguez también tú estabas tú ahí, Ricardo comienzo en la crónica, empecé a estudiar en la Universidad de Comunicación Social que es una de mis pasiones también y trabajando en los medios, se me acerca Richard Jiménez que hoy en día trabaja con los Tigres del Liceo amigos de infancia y los Doyers de Los Ángeles y los Doyers de Los Ángeles en este momento y me dice, tú tienes interés en trabajar en béisbol porque en los niños yankees hay una plaza pero es en la oficina pero había comenzado con la liga de Kike Cruz también mientras hacía crónica deportiva a darle práctica a niños en la liga don Kike me dio la oportunidad y doña Elvira y cuando Richard me contacta me lleva a los yankees me hacen un proceso de entrevista en ese momento con Abel Guerra quien me contrata inmediatamente al área administrativa de los yankees en República Dominicana y en pocos meses, te diría que a los seis meses me vieron ahí adentro trabajando y Víctor Mata y Carlos Río en ese momento me llaman hacia el lado de escauteo me dicen que hay una oportunidad me entrevistan y me dan una plaza de scouting en el este del país yo empecé como responsable del área del este en el 2007 y ahí comenzó mi carrera en la parte ejecutiva del juego en el área que quizás agrega valor en el escauteo descubriendo talento a veces llegaba a los play en ese momento y parecía un jugador igual que otro pero comenzó bien joven mi etapa como scout en los yankees en aquel 2007 y así comenzó todo Dionisio ¿Cómo entras a la pelota invernal? ¿Y cómo viviendo en la capital entras a las águilas y baeñas? yo siempre tuve cercanía con las águilas por la zona regional de mis padres y en ese momento 2011-2012 yo fui aguilucho cuando era muchacho claro que sí yo siempre lo he dicho aunque vuelvo y te repito soy un profesional y ya yo soy fanático de los procesos no de equipos y en ese momento Kilvio Hernández y Chiquilvio Hernández me ve jugando softball en Santiago en un club famoso de Santiago conversa muchísimo conmigo y me dice en ese momento era Don Winston llena el presidente del equipo que si yo podía ir el lunes a la oficina de las águilas para él presentarme a Chilote pero ya Tomás Jiménez un delegado de las águilas capital me había conocido a través de Alberto también y me había hablado muchísimo del chance de trabajar en las águilas y bueno recuerdo que llegué aquel lunes como a media mañana donde a las águilas y baeñas y Kilvio me lleva a la oficina de Chilote Chilote conversa conmigo junto con Kilvio y fue algo rapidísimo para que yo participara en ese momento como básicamente un auxiliar al draft de novatos junto a Kevin Cabral y Luigi Sánchez a más Nelson Silverio y así me dieron entrada para empezar trabajando en el área de draft de novatos en aquel 2011 y ahí entra las águilas tú trabajaste en la etapa de maníacta como gerente general de las águilas claro que sí yo en ese momento estaba encargado de evaluaciones en la parte profesional la parte de scout avanzada y trabajé con Manny como asistente de él por tres años ¿cómo fue a trabajar con maníacta? muy buena experiencia la verdad que aprendí muchísimo con Manny siempre se lo digo hablábamos bastante participé en muchos procesos que se hicieron en esa etapa imagínate un grande liga un tipo con ese perfil siempre tú aprendes y la verdad que aprendí mucho con él al mismo tiempo tuviste que llenar los zapatos de Manny porque cuando él sale de gerente general entras tú ¿cómo fue eso? tú sabes que yo me saqué de la cabeza el pensar que iba a ponernos los zapatos de alguien yo siempre fui con la mentalidad de hacer un trabajo ocupar su rol ocupar su rol y si la expectativa yo sé que eran altas de la fanaticada pero yo pienso que a través del tiempo la gente se ha dado cuenta yo aprendí muchísimo tanto de Winston Jenas que trabajé con él como gerente de Stanley Javier que trabajé también como gerente y de Manny en esa última etapa fue como un proceso bastante largo a la vez que yo pude aprender de muchos hombres de béisbol y le saqué para mí provecho a cada uno de ellos le saqué aprendizaje a todos esos procesos y cuando asumí el rol yo me sentía preparado ya realmente mi relación con los jugadores era buena es buena con los hombres de béisbol de la franquicia porque en ese tiempo pude también trabajar con Félix Fermín trabajé con en un momento con Tony Peña también que ahora es el manager tuve a hacer cierto acercamiento no tanto como con Félix pero o sea y aprendí de muchos hombres de béisbol de la franquicia y cuando asumí el rol me sentía ya más que preparado y me enfoqué en mi convicción y en mi filosofía junto a gente que me acompaña siento que hemos tenido buen resultado cuatro años consecutivos de playoff un campeonato nacional y del Caribe yo sé que la gente en la liga dominicana ve la cosa del momento y quiere que tú ganes todos los años pero eso no es tan probable no es tan fácil pero me siento que me ha ido bien en lo personal como en el rol de gerente general y pude cubrir para mí cumplir con la expectativa de suplir a una persona como Manny en ese momento trabajar con Chilote de Llenas una leyenda de la pelota dominicana debe de ser todo un proceso todo más que un proceso toda una experiencia ¿cómo fue para ti esa parte? ¿qué te enseñó Chilote de Llenas? súper fácil sabe que un Chilote quizás el hombre de verbo el más fácil de trabajar no te lo voy a negar porque eres una persona que te deja trabajar te deja tu espacio te entrega una área te pide resultados eso sí pero te deja hacerlo te deja hacer tu trabajo en ese momento trabajé con él mucho en la área como te dije de draft de novatos y de draft de reingreso y Chilote solo me preguntaba él siendo gerente ¿cuál es el hombre que hay que coger en esta ronda? dime tú me dices y tomamos la decisión pero dímelo y dame una explicación del por qué pero fácil Chilote no Chilote no lo que más aprendí de él es la forma como él te deja trabajar como él te deja por te deja proceder y eso me agradó me gustó y realmente de esa misma manera trato de ser con todo el que está alrededor de mí darle su espacio que cumplan su rol obviamente con una supervisión siempre Chilote nunca se descuidaba Chilote está temprano en el estadio sale tarde y está él tan tanto de todo cuando yo trabajé para él siempre estaba al tanto de todo en esa parte en esa parte del proceso ¿qué podría decir tú que fue el momento más clave de aprendizaje para ti? yo pienso que llegó un punto donde yo pude ver cómo era el manejo de roster diariamente ese manejo de roster yo me recuerdo cómo los procesos se hacen el día a día de un equipo de pelota mirar la forma que tú tienes que trabajar con el dirigente desde la oficina pude verlo mucho en Stanley en Money cómo después del juego momentos calientes momentos fríos tú tienes que manejar las situaciones con el dirigente que al final del día trabaja para ti tú le pones un roster en la mano pero aprendí a ver las diferentes maneras de trabajar con los dirigentes que es la parte más difícil y complicada quizás porque los dirigentes tienen su opinión y al final del día tú tienes que dejarlo como te mencioné que ellos trabajan y que pongan su opinión ahí esperando un resultado desde el lugar donde yo estoy pero el manejo con los dirigentes fue una parte donde aprendí muchísimo de hombres como Stanley como Manny como Chilote porque cada quien tiene su estilo pero al final del día tú tienes que trabajar con ese dirigente ganas o pierdas tienes que dar tu presencia en el clubhouse a los jugadores veteranos manejar más de 40 peloteros diarios muchos inconformes porque no están teniendo un rol entonces a veces eso se escapa de la mano el dirigente y tienes que tomar tu momento y coger para tu esquina en un play sentarte a tener una conversación adecuada y recuerdo que cada uno de ellos de cómo lo hacían la manera que lo hacían y fui escogiendo cositas de cada uno y hoy en día le doy mucha utilidad también es la verdad a veces hay que explicarle el porqué una amazon 9 en el line y hay 17 diarios que quieren jugar que tan difícil es decirle un pelotero te vas tú no estás rindiendo quizás incluso alguno de esos en el caso de las ailes y bañas con estatus de leyenda que te ha tocado de decirle espérate ya no más es difícil pero los claves no hablan mucho realmente es decirle la cosa clara como es y es lo que es lo que hay pero es un poquito incómodo al principio era más pero ya me he ido me he ido acostumbrando y se le da su opinión se le dice rápidamente que la decisión que tomamos es que le deseamos lo mejor en el futuro cercano a los managers se le baja se le baja línea se le baja alineación por momentos no línea yo pienso que sugerencia yo me manejo yo no a mí no me gusta manejarme con imposiciones sino con sugerencias pero hay momentos que tú tienes que tener una conversación y tiene que estar en la misma página porque si tú haces un plan de trabajo durante todo un año estructurando un equipo de pelota de una manera que tú quieres que salga al terreno la idea es que el manager corre el plan corre la orquesta de la misma manera y hay momentos que tú tienes que tener una conversación con un dirigente X si no sientes que está pasando lo que tú proyectaste entonces cuando eso ocurre ya tú lo que necesita es que el dirigente tenga resultados para que todo esté tranquilo pero hay momentos que hay que tener conversaciones con sugerencias claro que sí hay que tenerla antes no aceptaban eso los dirigentes los veteranos los dirigentes veteranos eran como que el trabajo tuyo Ángel como gerente general es armar la nómina yo hago lo que yo quiera con ella pero el beijo él ha cambiado mucho en ese sentido ha cambiado muchísimo los managers son como las empresas el director pero hay un gerente que es el que le dice al director lo que tiene que hacer si la relación con la oficina con la oficina tiene que ser buena del dirigente en el béisbol de hoy en día pero tú sabes que yo he tenido la suerte de trabajar con dirigentes jóvenes y dirigentes jóvenes y dirigentes veteranos Omar López José Leher Tony Peña ahora Félix Fermín y yo a veces escuchaba por ejemplo esos veteranos que me han tocado lo viví con Félix el tipo más abierto de los más abiertos con el que yo he trabajado un tipo abierto a recibir información escuchar pero tú también tienes que saber con quién estás trabajando y llegar hasta un punto y dejar que él haga su trabajo con Tony hasta ahora he tenido cuatro juegos de serie regular y tres en Nueva York es un libro abierto una persona súper súper receptiva le encantan las informaciones para él tomar sus decisiones pero obviamente él tiene libre libre camino para tomar sus decisiones pero sí es bien conversador conmigo él sabe lo que yo quiero y hasta ahora tremendas relaciones he tenido la oportunidad de trabajar con managers de diferentes etapas y me he sentido bien yo tengo quizás una forma de que me comunico bien también con ellos y no he tenido esos inconvenientes a un nivel tan alto aunque a veces sí ocurre te tocó despedir Omar López y te tocó contratar a Félix Fermín en un momento pero también te tocó despedir a Félix Fermín sí ese fue un momento difícil cuando yo tuve que decirle a Félix que no regresaba porque ¿por qué no regresó Félix? yo pienso que hay veces que la gente cree que por el resultado del terreno porque tú tienes también que evaluar cómo terminan las cosas ahí dentro cuando hay un momento una derrota y yo sentía que en ese momento quizás era conveniente que Félix estuviera y se le ofertó y él lo aceptó estuvo en la oficina con nosotros un año y hoy en día yo pensaba que a Félix le convenía ese año estar arriba en la oficina y traer una sangre nueva al dogado y eso fue lo que se hizo Félix estuvo por tres dos temporadas y media con nosotros y nos dio un resultado de campeón nos dio un resultado de playoff pero en el momento como terminó su temporada con nosotros la última yo le explicaba que quería de verdad una sangre nueva y él lo entendió tuvimos una buena conversación varios meses después de eso él aceptó un rol en la oficina y todo terminó bastante profesional con Félix este año te tocó una situación similar con un hombre que tú mismo trajiste no fue que nadie de historial aguilucho ni de un veterano de mil batallas de la pelota invernal ni nada por el estilo que fue José Lejer en las águilas comenzaron la temporada 2023-2024 un poco complicadas en términos de récord y hubo muchos comentarios con ese despido que si no fue Ángel que si fue la directiva que si no había roster suficiente etcétera 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 que tanto te chocó o te afectó ese proceso me afectó un poco realmente porque yo sé el profesional que es José pero como te he dicho de inicio en las águilas no hay imposiciones en las águilas puede que haya sugerencias pero nadie nadie impone y yo tengo que ser responsable eso es una decisión que yo tomé que yo propuse y a veces la gente se confunde yo te quizás te comentaba antes de fuera de cámara de que tú tienes que saber cómo llegar a la persona el delivery que tú utilizas yo no tengo yo no tengo una gran relación personal con Tony Peña antes del asumir el rol y se ha comentado mucho porque lo he visto yo busqué la manera de llegarle a Tony Peña de que alguien me pusiera Tony Peña en el camino porque yo pensé en ese momento y se lo di al presidente de las águilas cuando ya era una decisión tomada despedir a José Lejer nuestras razones las tenemos y no es necesario estar hablándole esto es béisbol profesional y de manera profesional se conversó con José también y ya cuando era una decisión tomada yo le dije al presidente de las águilas que para mí era un momento inadecuado para entregarle el equipo a Tony Peña porque el equipo estaba en una mala situación está en una mala situación pienso que un dirigente joven asumir un rol de esa manera para mí era una situación de fracaso y yo le dije mis palabras que ese equipo en ese momento yo conozco la historia y lucha conozco esa cultura y es mi opinión lo podían asumir personas del estilpe de Félix Fermín o Tony Peña Félix estaba en Mochi en México no hay forma de traerlo y solo quedaba Tony en ese momento le digo hay que buscar la manera de llegarle a Tony Peña a ver cómo lo convencemos cuando ya era una decisión tomada y eso fue lo que ocurrió en ese momento Víctor García me dice bueno quien tú crees bueno Chilote quizás el hombre que me pueda hacer el favor de ser la persona que me enlace con Tony llamé a Chilote Chilote me enlazó con Tony y la conversación entre Tony y yo duraron alrededor de tres horas y no fue fácil convencerlo porque Tony no estaba te diría que no fue que fue fácil porque él dijo que sí que él lo podía asumir inmediatamente porque él era un aguilucho y que él siempre está dispuesto a asumir el rol para las aulas pero teníamos que conversar y tuve una conversación de alrededor de tres horas y Tony y Tony aceptó el rol ya alrededor de la medianoche de ese domingo y ya desde la historia Tony Peña llegó a las aulas y que yo tengo una buena forma de comunicarme con mi gente encima de mí de vez en cuando para mí es inteligente que yo utilice todos los recursos cuando tú quieres lograr algo y eso fue lo único que pasó pero fue una decisión de mi persona el despido de José también lo traje también vamos a decir que entonces que lo impuse en un momento sin él ser un dirigente aguilucho entonces yo pienso que no es un asunto de ego ni de decir que yo hice pero sí fue una decisión que se tomó desde mí en un momento que ya se entendía vuelvo y te repito que había que hacer un cambio las razones no hay que estarla dando había que hacer un cambio sobre lo que entendíamos desde la oficina y se realizó te imponen líneas en la directiva de las aiglas yo no he tenido esa suerte gracias a Dios que me impongan te lo digo de corazón yo he trabajado los viejitos como le dicen al núcleo de las águilas no te han dicho usted tiene que hacer esto porque sí nunca me lo han dicho de verdad que te lo digo de todo corazón yo he trabajado sin injerencia en cuatro años yo no sé pero yo me he sentido súper bien ahora que yo hago con ellos si todo el mundo está informado en las aiglas desde la temporada muerta durante la temporada mis reuniones son se mandan correo masivo para todo el que quiera ir de la directiva yo no tengo problemas yo tiene su espacio ahora también respeto a mi espacio y nunca he tenido imposiciones ni en toma de decisiones para draft ni para importaciones yo he importado el jugador que mi grupo y yo hemos querido siempre hemos nombrado el dirigente que hemos querido porque yo creo que te comenté a ti en un momento cuando se trajo a félix la relación mide félix fue siempre súper buena trabajé con él dos años tres años y yo me sentaba con félix antes de los juegos porque tengo muchos años en la sala y tú lo sabes y a mí gracias a dios nunca me han dicho tienes que hacer esto sí o sí gracias a dios nunca me lo han hecho a pesar del momento de presión que estamos viviendo te quería preguntar por eso por la presión que tanta presión ejerce la fanaticada en uno de los dos equipos que más fanáticos tiene la pelota dominicana y que los fanáticos y que me disculpen pero son más rabiosos porque la verdad es que tú haces un comentario positivo de las águilas hoy y mañana dices que están cometiendo muchos errores y que por eso están perdiendo y te quieren aplastar por eso en el caso tuyo que eres la cara de las decisiones de contratación de dirigentes de jugadores etcétera 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 ¿cómo tú manejas esa presión? bueno yo le he aprendido a manejar yo no te voy a negar que al principio de mi etapa este es mi quinto año con la Zayla como gerente me ha afectado más que ahora porque quizás leía pero he aprendido y lo he logrado me salí de las redes sociales durante la época el pelota de invierno el instagram me lo está manejando mi hijo mayor y él es la única red que tengo porque me salí del twitter y cuantos años tiene 11 a veces lo ve y como tú le dejas un muchacho de ese tipo él ve él ve un poquito mi instagram desde el ipod de él pero yo se lo tendré que quitar también pero yo no yo no estoy porque es que los fanáticos dominicanos son muy subidos de tono no respetan yo he dejado de leer las redes ya no siento tanto la presión sí sé que sí sé que me debo a ellos y que hay una gran presión y me pongo los zapatos de ellos yo sé que no es fácil pero a veces ellos no ven el porno saben el porqué de las decisiones y hay veces que las cosas no están saliendo bien en el terreno de juego pero el fanático no se va a sentar a analizar el roster completo esto y yo no puedo a veces tomar una decisión que se toma allá abajo yo no puedo venir de arriba y poner el lanzador x ahí entonces para mí la presión del fanático es grandísima vuelve y te reitero al principio la sentía más que ahora este año no le estoy ni sintiendo que no estoy leyendo nada y le pido a mi familia que no me digan nada de lo que dicen pero sí sé porque mi mamá a veces se le nota en la cara que está bien en las redes de mi persona y a mí yo le digo que tranquila que realmente hay una parte de la fanaticada que tiene el irrespeto en sí eso es que y respeta de esa manera pero hay otra que es muy buena y se porta profesional pero la verdad que hay mucho irrespeto y en la calle a veces en la calle también te falta el respeto no importa que tú andes con tus hijos he tenido malos momentos en la calle también pero son malos agradables que he tenido que los malos con los fanáticos con los fanáticos de aguilucho no te lo puedo negar la mayoría me recibe con buen con buen ánimo y algunos uno más que otro te puede decir algo algo fuera de lugar y de todo te pone a pensar si vale la pena manejar el trabajo porque Moisés por ejemplo claro son situaciones distintas Moisés fue un pelotero de 20 años en grandes ligas siéndote claro si yo tuviera quizá la cuenta bancaria de Moisés quizá lo pensara pero yo Ángel llegó a rookie league Moisés jugó 20 años grande liga casi 100 millones de dólares soy un hombre un profesional del béisbol y me guste y amo mi trabajo con mucha pasión pero hay veces que yo he llegado a sentir ofensa fuerte en los estadios que algo que he exhortado ojalá la liga decida tener como un palco en cada estadio para el departamento de operaciones o la parte de cada equipo porque en el estadio no lo siento porque no veo el juego en el área pero hay momentos que la calentura del fanático en el Quique y aquí en San Francisco de Macorís he tenido he tenido un par de episodios que me han puesto a pensar en personas que me llegan allá y ha sentido que te quieren agredir bueno no he sentido por momentos hubo un fanático el año pasado aquí en el Quique yo pensé que me iba a agredir un momento que nos dejaron el terreno con Lisey es un abrir y cerrar creo que Jorge Alfaro un hit al Ray Philly cuando me volteo tengo dos tipos encima de mí mi esposa al lado con vaso de fón en la mano y verbalmente me agredieron dos personas que ni conozco dos personas que yo nunca porque vuelvo y te repito la gran mayoría de los aguiluchos que yo conozco que van diario al estadio son personas de respeto pero dos personas que no sé quiénes son se me acercaron de una manera agresiva y rápidamente un camarógrafo de la sala me sacó del escenario tú no no es con seguridad no te pongo seguridad del equipo después de eso ya se ha puesto un seguridad en el área de nosotros el área de la gente se le da un asiento a un seguridad en todos los estadios se sienta bien cerca de mí del presidente de las aiglas de parte de la directiva y ya están controlando un poco más pero por poco el año pasado siento que alguien me agrede y no sé ni quién era pero se puso bastante agresivo pero era aquí lucha el fanático yo entiendo que sí pues estaba estaba vestido de águilas tenía gorra creo que tenía uno de los dos tenía una gorra y estaban agresivos porque habíamos perdido esa es una de las de las situaciones que he vivido y a veces se te acercan personas en los estadios cerca y te hacen que necesitamos ganar hoy por la razón que sea porque ellos hicieron algo y tienen una apuesta o algo y son cosas que no deben pasar yo pienso que hay que buscar una medida de que de que la parte ejecutiva de los equipos tenga algún tipo de seguridad en los estadios porque se pone delicado a veces con la calentura si pasa con todo el mundo hay sitios donde uno no puede ir o donde por lo menos donde uno entiende que no debe de estar precisamente por eso claro que no debe de estar